Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos se encuentra a la venta ahora el Honda NSX que acompañó al legendario piloto brasileño Ayrton Senna fuera de los grandes premios Fórmula 1 y bueno, se trata del mismo ejemplar que protagoniza esta icónica imagen que ustedes están viendo aquí, donde se ve al legendario piloto tricampeo mundial brasilero lavándolo con una manguera de agua y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hay muy pocas veces donde pilotos de carreras y su suministrador de motor se llevaron bastante bien y se llevaran tan bien como lo hicieron tanto Ayrton Senna como Honda y bueno, una relación ejemplar de respeto mutuo y amistad jalonada a un lado por los tres campeonatos mundiales Fórmula 1 que este astro brasileño conquistó con su unidad de potencia y al otro por la impagable pela del feedback que Senna aportó en el desarrollo de los modelos de ciudad más deportivo de la automotriz multinacional japonesa y bueno, entre ellos el Honda NSX, el que sin duda guarda mayor importancia en este añorado corredor carioca y bueno, se trata precisamente de un coche deportivo biplaces sin concesiones con un poderoso motor atmosférico tipo V6 en posición central trasera una silueta en cuña afilada que como solo saben hacer los maestros takanakas y un chasis pensado para la trazada perfecta con el toque que Ken era capaz de era capaz de mantener con su coche una peligrosa danza una vuelta tras otra y bueno, el ingrediente secreto de un coche que supo convertirse en un ícono en sí mismo y hacer frente a la avalancha de los coches deportivos japoneses que inundaron el mercado en la década de los 1990 y bueno, tan prendado quedó el bueno de Ayrton Senna por el NSX que llegó a contar con diversos ejemplares y bueno de estos últimos la que alcanzó la fama fue uno de color rojo que protagoniza junto al mismísimo tricampeón mundial brasileño una de aquellas escasas fotografías de su vida personal donde Senna lava su coche con una manguera como cualquier hijo de vecino y bueno, luego del fallecimiento del piloto luego del fallecimiento del legendario piloto frasilero en ese primero de mayo de 1994 en el Gran Premio de Imola donde la Fórmula 1 perdió el número 1 este mismo NSX pasó por distintos propietarios y terminó cayendo en la de un coleccionista británico que ahora lo está poniendo a la venta y bueno, tal y como relata el aún dueño de este coche Robert McFagan el automóvil pasó a su poder en 2013 mientras realizaba un viaje de placer en el Algarve portugués y desde aquel entonces lo conservó en perfectas condiciones en su finca de Itz Sussex en Reino Unido y bueno, la procedencia de este coche que aún se refleja en su matrícula original de número moldeado en color blanco sobre fondo negro no en un azaroso capricho porque Senna también tenía una residencia en Portugal donde solía pasar buena parte de su tiempo libre entre cada temporada Fórmula 1 y lo utilizaba en su desplazamiento gracias a una sesión de la subsidiaria de la automotriz multinacional japonesa Honda en ese país y bueno aparte de la ya aparte de la dicha fotografía este NSX color rojo apareció en 1992 en algunas escenas de Racing Is In My Blood la primera película documental sobre Ayrton Senna filmada muchos años antes de la cinta biográfica del mismo nombre que el piloto de Asif Kabadia que como sabemos que como sabemos la cual yo había comentado anteriormente y bueno así mismo como hito más reciente estuvo presente en 2019 en el autódromo Enzo Dino Ferrari de Imola Italia como parte de los actos por el aniversario número 25 del fallecimiento de este icónico piloto brasileño tricampeo mundial y bueno sin haber perdido ni un ápice de vivacidad con su pintura roja Fórmula y con 62.900 kilómetros en su odómetro este modelo bastante especial ahora está buscando un nuevo propietario a un precio de 500.000 libras esterlinas algo así como algo así como 900 millones 900 millones de pesos chilenos y bueno esta vez lo de encontrar a alguien que aprecie su procedencia se da por sobreentendido y bueno pese a que la cotización de los coches NSX alcanza hoy en día cifras completamente astronómicas este es en concreto este en concreto es un capricho reservado únicamente para los fanáticos de escena más adinerados y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno Gracias.